No me pisa los pies No me pisa los pies El merengue aquí es que ya no tiene mucho sabor Que a mí me gusta bailarlo aunque tenga mucho calor Se baila de medio lao, se baila a pambichao El merengue tiene un ritmo que sabe igual que el melao No me pisa los pies Y no me pisa los pies El merengue en Puerto Rico se ha hecho un mutu ocular A toda fiesta que vamos, ese no puede faltar Y no me pisa los pies Lo bailan en Arecibo, lo bailan en Mayagüez En Carolina lo gozan y lo bailan como es Y no me pisa los pies En el pueblo de Fajardo a mí me gusta tocar Porque baila mi merengue y lo puede saborear Y no me pisa los pies Y no me pisa los pies Y no me pisa los pies ¡Qué lindo Puerto Rico! ¡Puerto Rico! ¡Bailan como es! ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Tú no me pisa los pies! ¡Tú no me pisa los pies! A mis amigos de Ponce, la gran ciudad señorial Con este ritmo sabroso, yo los quiero saludar Me gusta bailar contigo, bailar hasta amanecer Porque tú me aprietas mucho y no me pisa los pies Tú no me pisa los pies, tú no me pisa los pies, tú no me pisa los pies, tú no me pisa los pies En el pueblo de Fajardo, a mí me gusta tocar Porque baila mi merengue y lo pueden saborear Tú no me pisa los pies, tú no me pisa los pies, tú no me pisa los pies ¡Qué lindo Puerto Rico! Con todo cariño para ti ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Brrr! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias!